Y no lo puedo leer, pero lo importante es que Él me amó a mí primero, yo le puedo amén, y a mí, Él me ha ayudado. Encontré la paz, una hermosa paz, encontré un amor, infinito amor, he encontrado un agua que llenó mi ser. Y ahora ya no puedo, caminar sin él, y ahora ya no puedo, caminar sin él, porque Él me hizo y me esperaba un salzón, y ahora ya no puedo, caminar sin él, y ahora ya no olvidaré. Ya no olvidaré, aquel día en que Él cambió mi vida, y me transformó. Y ahora ya no puedo, caminar sin él, y ahora ya no puedo, caminar sin él, Porque Él me hizo y mi esperanza está, ya no puedo, caminar sin él, y ahora ya no puedo, caminar sin él, El pasado grise, que ha llovido el grise, el pasado grise, que ha llovido el grise. El pasado grise, que ha llovido el grise. El pasado grise, que ha llovido el grise. El pasado grise, que ha llovido el grise, que ha llovido el grise. El pasado grise, que ha llovido el grise.